Música La primera es Welcome to my barrio para todo el mundo Arriba Tepito Con Lady Amazonas Música Seguida de la tapa Que demuestra que las muñeces Se piden de la cabeza al cielo Bienvenida a la arena de San Leni ¡Gracias! Y la Leni Más polémica Más viral La verdadera Leni De Colapso está aquí ¡Gracias! 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 La esquina La esquina La esquina Señoras y señores Ella es Esencia de la lucha técnica Y dinámica espectacular Luna Mágica ¡Gracias! 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 Sonia ¡Sóloga! ¡Estrella Mágica! ¡Gracias! 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 Aprende en los ganadores de la segunda caída. Las ganadoras de la segunda caída son la luna. ¡Gracias! 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 Uno, dos, tres. ¡Gracias! Y a las cantadoras de mi tigreza están con total justicia, musimática, estrellita básica y en el gran regreso rovina, las ganadoras de la batalla son las TEMP. ¡Suscríbete al canal!